Minos, rey de Creta, hijo de Zeus y Europa, esposo de Pasífae y padre de Ariadna y Fedra. Para demostrar que los dioses estaban dispuestos a concederle todos sus deseos, pidió a Poseidón que hiciese surgir del mar un toro blanco, prometiéndole que luego lo sacrificaría en su honor. Pero Minos no se mostró muy dispuesto a mantener su promesa y decidió conservar al sorverbio animal. Poseidón, furioso, se vengó inspirando a Pasífae una irresistible pasión por el toro, del que concebirá al Minotauro. La figura de Minos, situada en las fronteras del mito y la historia, aparece como el primer soberano de nosos al que se atribuye haber civilizado a los cretenses, sobre quienes reinó con justicia y bondad. Sus dotes como legislador prudente y sabio le valieron el honor de convertirse, después de su muerte, en Sicilia en uno de los jueces de los muertos en los infiernos, junto a Éaco y Radamantis.